Hola, soy Milagros Leiva y esto es Vida y Milagros. Bueno, hoy día vamos a entrevistar a la mujer, a la fondista que nos llena de orgullo. No es cierto, ella tiene el récord sudamericano de maratón, hizo 2 horas 26 minutos 48 segundos. Tiene entre 12 y 13 por ciento de índice de grasa y corre con frío, con calor, ella corre. Entonces cuando la señorita, la señora, porque ya ha pasado la fila de casadas, Santa Inés Melchor Huiza, corre, el Perú celebra. Así que le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Inés? Bienvenida a Vida y Milagros. Gracias, muy contenta de estar aquí en el programa. Me encanta tu nombre, Santa Inés, porque ya de por sí eres santa. Gracias. Sí, mi mamá me puso Santa Inés por haber nacido el 30 de agosto de Santa Rosa de Lima. Ajá. Entonces mi mamá, bueno, mi mamá escogió los dos nombres, porque a ella le gustó Inés, admirado a una, a un, cuando ella trabajaba, la doña se llamaba Inés. Entonces ella la admiraba ella porque era muy noble. Ajá. Entonces me dijo, no, se va a llamar Inés. Y Santa por haber nacido el 30 de agosto. Por Santa Rosa. Santa Inés. Y escúchame, ¿en qué trabaja tu mamá? Ayudaba cuando ella, ella era joven, todavía trabajaba en Cañete cosechando. Sí. ¿Qué cosechaba? Se ha ido desde Huancabelica a Cañete. Sí, eso. ¿Qué cosechaba? Algodón. Ajá. Algodón. Y manzana también, creo. Y la dueña del fondo era Inés. Sí, su nombre era Inés. Santa Inés. Nunca había conocido a una persona que se llame Santa Inés. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Te habías estudiado mucho, ¿no? En el colegio. En el colegio no mucho, porque he sido de un colegio de mujeres, entonces como que las mujeres somos un poco más reservadas. En la escuela sí he estudiado mixto y sí. Claro. Varios se burlaban. Bueno, esta pregunta para mí es de cajón en este programa y además como eres santa más todavía, ¿cuál ha sido tu milagro? Ay, milagro. De ser buena deportista. Yo creo que eso fue el mejor regalo que Dios me ha podido dar. Ser una buena fondista. Pero cuesta, ¿no, Inés? Y a ti, vaya, que te ha costado. Has tenido lesiones que te han alejado de competencias en las que estabas fija. Has llorado sola por la frustración, por no poder defender al Perú. Claro que te ha costado. Eres una campeona, pero de acero, ¿no? Bueno, sí, yo creo que como cualquier persona tenemos nuestros altos y bajos. En una competencia podemos vernos fuertes, cualquier día no es fuerte, ya no siente nada, pero somos personas sensibles, tenemos sentimientos que en algún momento nos afecta. Claro. Y yo creo que en esos momentos está la familia, las personas que uno más quiere para poder seguir adelante. ¿Cómo procesaste, cómo manejaste la noticia de que no ibas a poder estar en los Panamericanos 2019 por la lesión? Bueno, fue una noticia bastante triste, no solo para mí, sino para mi familia, porque los Panamericanos era la primera vez que se realiza en nuestro país y no solo yo, sino mi familia también quería que participe, que ellos querían estar ahí alentando, porque es una competencia muy importante. En sí, esta lesión ni me la esperaba, me podía esperar cualquier otra lesión, pero no de la columna. Entonces, bueno, yo he tratado de hacer la terapia hasta el último, he intentado varios tipos de terapia y no he llegado a recuperarme. Cuando el médico, cuando la fisioterapeuta, cuando, en fin, cuando ya todos los profesionales de la salud te dicen, Inés, no vas a poder correr, ¿qué pasó por tu mente? Me sentí triste, un poco decepcionada. Fueron dos días, yo creo que anímicamente y emocionalmente he estado mal. ¿Duros? Sí, yo creo, han sido duros, a veces esos dos días creo que no he querido, o sea, ni estar con mi familia un poco tampoco, porque si ellos me miraban mal, sé que ellos también iban a estar mal. ¿Querías estar sola? ¿Estuviste sola? Sí, he estado sola, yo misma quería, quería estar sola y tranquila conmigo mismo, quería afrontarlo sola y como siempre, ante mi familia siempre yo me he mostrado una persona fuerte. Claro, pero uno no es fuerte, uno también es vulnerable, uno es frágil. Y te preguntaste muchos por qué a mí o para qué me está pasando esto. Me he preguntado del por qué, sí, yo creo que no toda la vida está lleno de maravillas, puede irte en algunas cosas bien y en algunas cosas mal, porque si todo te iría bien tendrías una vida perfecta, entonces no valdría que todo sea perfecto. Entonces, analizando, tengo una familia unida, tengo a mis padres a mi lado que siempre he deseado, tengo... ¿Te vas a casar? Me voy a casar, entonces yo creo que Dios me ha dado tantas alegrías y por ahí dirá, ya, tiene que estar en algo, ¿no? Porque no puede ser una vida perfecta. Entonces, yo lo he tomado por ese lado. O sea, si Dios ha querido que esto pase, a pesar de lo que yo he hecho todo lo posible, respeto bastante, yo soy católica. Entonces, respeto y solo espero la voluntad, solo quiero ahora recuperarme y volver a hacer lo que más me gusta. O sea, que tu sueño ahora está centrado, tus esperanzas están en Tokio, en las Olimpiadas. Sí, yo creo que con esas miras estoy... O sea, solo quiero recuperarme al 100%, volver a ser yo misma. Si yo estoy física, sanamente física, yo puedo entrenar, puedo volver a correr. Y entonces... Además eres una trome, dos horas veintiséis. ¿Quién puede hacer eso? Tienes el récord sudamericano. De hecho, si hubieras corrido ahora, también hubiera sido el récord panamericano. Porque, claro, la marca fue 2.30, ¿no? La de Gladys Tejeda. Tú estás por... O sea, superas esa marca. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Paciencia, como dicen. La vida se decanta sola. Pero yo te quiero preguntar varias cosas porque tengo curiosidades. Entonces, siempre hablan de esto del kilómetro 30, de la pared, de que está el atleta corriendo, corriendo, y de pronto, pum, viene el kilómetro 30 y el cerebro te dice, no corras, ya es suficiente, las rodillas ya no pueden, por favor, detente, tómate un vaso de agüita, descansa, mira que ya lo has logrado, ¿no? Todos hablan de eso. Cuéntame del kilómetro 30, por favor. El famoso kilómetro 30 en sí, a todos nos ha pasado, a los que hemos corrido maratón. Yo creo que las primeras veces que hemos corrido ha sido lo más difícil. Por ejemplo, yo la primera vez que corrí maratón, de los 42 kilómetros que te hablo, es el 2012. ¿Cuántos años tenías? 25. ¿Ya? ¿Y qué pasó en el kilómetro 30? Uno ya va desde el inicio con miedo, porque como ya... ¿Te han dicho tanto? Compañeros que han corrido te dicen, tienes que cuidar aquí, aquí, que esto, que el otro. Entonces, uno va ya con cuidado, pero sí, uno dice, no, psicológicamente ya uno va preparado. No tienes que sentirlo, tienes que pasar. El kilómetro 30 es como si recién estarías iniciando la carrera. ¿Ya? Pero no. Llega... Yo lo he sentido en los 35. Ajá. Llega en los 35, como que uno... La fuerza se te va de un momento a otro. Ajá. Y como que quieres doblarte o quieres pararte. O sea, cuéntame, porque yo nunca he corrido una maratón. Qué vergüenza, ¿no? Y estoy segura que usted que me ve tampoco... Bueno, pocos son los que corren maratones. He corrido 20. Sí, hasta ahí he llegado. Pero, claro, la mitad. Espero correr algún día. Pero tú dices, en el kilómetro 35 se me puso la vida complicada. ¿Cómo? O sea, ¿sientes que las rodillas se te doblan? Las piernas se te doblan. Las piernas. O sea, cansada, cansada. Y, por ejemplo, lo que yo siempre, o la primera vez que hice en ese momento, poner mi mente en blanco, tratar de pensar en mi familia, tratar de distraerme un poco y relajarme. Porque si uno empieza a decir, sí, estoy cansado, empieza a contraerse, a ponerse dura, tensa, es peor, el cansancio aumenta. Entonces, uno tiene... Lo que yo hago siempre he hecho es relajarme, pensar y... ¿Respirar? Respirar y pensar que es un entrenamiento, que no es una competencia, que uno esté en un entrenamiento, que simplemente tengo que seguir al pelotón. Ya, 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 pero un momentito, ¿en el kilómetro 35 todavía estás con pelotón o ya estás separada? Hay veces que sí estás con pelotón. Ya, pero ahí no puedes relajarte, estás mirando acá y atrás está la cubana, acá está la puertorriqueña, atrás está la colombiana. Pero relajarte no me... No quiero decir es que deja, sí, me pongo en blanco, no, que simplemente el cuerpo mismo se empiece a soltar. Ajá. Para que tú puedas... Que lo que estás corriendo no te cueste, que simplemente vayas tranquilo, pero sí tienes que seguir yendo al ritmo. ¿Y cuáles son tus porras personales? Dinos, porque eso nos va a servir a todos, ¿sabes? La vida misma es una maratón. Eso sí es cierto. A veces estamos en el kilómetro 30, 35 de nuestra vida y decimos, por Dios santo, me duele hasta el alma. Y tú sola te echas porras, ¿no? ¿Cómo es tu porra? ¿Cómo es tu...? ¿Qué ánimo te das? ¿Qué te dices? Mira, yo tengo tres palabras que a los 3, 14 años que yo casi, bueno, empecé a los 12, pero a los 14 ya tenía un primer sudamericano. Ajá. Iba al psicólogo, porque justo en esa edad es bastante trabajar en la psicología deportiva. Y me enseñó tres palabras, serenidad, fuerza y garra. Serenidad, fuerza y garra. Entonces yo creo que eso es lo que yo me repito en un momento donde que me siento, o sea, ya estoy en mis últimas, digo, serenidad, que es tranquilizarse, fuerza, garra. Y la fuerza que uno tiene que sacarlo sí o sí porque los entrenamientos ya están hechos. Y la garra yo creo que es único de cada persona. Y te dices, Inés, o sea, sigues corriendo y dices, serenidad, fuerza, garra, voy a llegar. Y cuando, en qué momento, qué interesante, me gusta esto porque tenía mucha curiosidad contigo. Yo te admiro mucho, lo sabes, te respeto. Y siempre que te entrevisto me lleno de alegría, porque de verdad eres un orgullo, ¿no? Además, ella es huanca belicana, pero, claro, a los tres años se fue a... Tres meses. Tres meses, perdón, a Huancayo. Entonces para mí es huancaína, pues, y yo soy huancaína, entonces para mí eres el orgullo huanca, ¿no? Pero, Inés, solo para resolver esta duda deportiva, ¿y en qué kilómetro ya sientes que te has separado? O sea, miras de rojo y dices, ok, ya, ahora sí ya me separé. Yo creo que el kilómetro 40, uno ya va más tranquila, porque te faltan dos kilómetros, que para nosotros lo sumamos en tiempo, es seis minutos, seis minutos treinta, dices, ¿cómo no voy a aguantar seis minutos? Ya, ya pasé, ya pasé más de dos horas. Entonces seis minutos no es nada. Y voltean, ¿no? O sea, hacen así de rojo y ya sabes qué, ya dejaste atrás. Si ya está lejos, ya no aumentas, pero si está cerca, sí, tratamos de aumentar. ¿El tranco? Sí. Y entonces flaca, perdón, es que también es flaca, no tiene nada de grasa, nada. Trece, ¿cuánto? Doce por ciento. Doce a trece. Imagínense, nada, nada, Inés es fibra pura, ¿no? Músculo puro. Y entonces flaca, cuando estás corriendo y ya ves la meta, ¿no? Y ya ves, pues, o sea, ya estás llegando y ya Perú y es Inés Melchor y ya está ganando. Y yo creo que uno debe de repasar hasta la vida, ¿no? O sea. Sí, es bonito la llegada. Más que nada los doscientos metros, cuando ya la gente te empieza a hacer barra, todo, como que uno se relaja. Lo único que quieres llegar y te da fuerza. Por ejemplo, no solo en la maratón, en pruebas cortas es lo mismo. Claro. La gente te da la fuerza. Y entonces tú llegas y dices, sí, soy Santa Inés Melchor, Huiza, yo he trabajado duro, además he sabido salir adelante. Cuéntame, por favor, tú dime así de corrido todo lo que vas pensando en tu mente cuando ya falta un kilómetro, falta dos minutos. Y tú, ¿qué vas diciéndote en la cabeza? Bueno, en los últimos kilómetros uno ya va alegrándose porque está cerca la llegada. Y uno, en esos últimos uno piensa, yo siempre pienso en mi familia, mi familia, cómo yo he estado entrenando. Y si estoy en los últimos, tengo que llevar bien los brazos porque para poder correr tienes que tener una buena técnica para que puedas avanzar. Tus brazos son los que te... Los brazos, mis piernas, claro. Entonces uno va pensando en eso. ¿Y va cruzando mamá? Mis padres, bueno, los dos. Mamá por eso, mamá, papá. A lo que quiero llegar es que... ¿Qué recuerdo? Sí, eso, que me cuentes tu vida brevemente, que me digas, ¿qué escena viene de mamá? La primera vez que ella me apoyó. O sea, la primera vez que ella me fue a alentar en mi carrera. La primera vez que ella estuvo conmigo fue el 99 en el colegio Nuestra Señora de Cocharcas, que es la que he estudiado en una carrera que ellos hacían de 5 kilómetros. Y ella era la más emocionada, la que se alegraba, que gritaba. Entonces yo siempre esos recuerdos los tengo. Vamos, hija, tú puedes, gálale. Y ella era, como te digo, ella era... Tanto mi papá también, eran los más... Pero mi papá es un poco más reservado. En cambio mi mamá es de... Si, por ejemplo, hubiera yo, participaría aquí. Mi mamá es la que gritaría, si hasta ya no dar. Claro. Entonces siempre me recuerdo de ella. Cuando te dice, vamos, hija, gálale. Sí. Y tu papá, más tranquilo, pero aplaudiante. Sí, mi papá es más tranquilo, más calmado, pausado. Pero está ahí, claro. Y después, ¿quién cruza en tu mente? Ahora la otra persona que cruza es mi sobrina, que se ha ganado mi corazón. ¿Cómo se llama? Andrea. ¿Por qué se ha ganado tu corazón? Es la primera sobrina. Entonces desde que ella ha llegado, o sea, es para nosotros nuestra alegría. Después de tantos años tener a una pequeña en casa, o sea, llegas, tía, o cuando mi hermana viaja, empieza a decirte, mami, pues el otro día trajo un dibujo y esto es para ti, yo lo hice en el nido para ti. Entonces, o sea, llena de alegría. Si uno esté cansada, porque un día yo llegué cansada y me dijo, tía, quiero jugar. Entonces uno juega. Sí, o sea, deja el cansado y se levanta a jugar con ella. ¿Y cuándo van a venir tus hijos? Tengo miedo, no sé cómo sería como madre, espero serlo bien, pero sí, yo creo que de aquí a dos años va a más tardar, porque igual la edad. ¿Miedo de qué tienes? Primero de, tal vez de no ser buena madre, no sé cómo reaccionaría con ellas, porque primero no tengo tanta paciencia, o sea, yo puedo estar con un niño poco tiempo, o sea, no puedo estar días, días, días. No te preocupes, cuando uno tiene los hijos, la paciencia, o sea, estás embarazada y de pronto ya la paciencia está en tu barriga, de verdad. Sí, mi hermana me dice eso, mi hermana me dice, si yo era propio. No te preocupes, sí, sí, sí. Pero yo tengo miedo igual, o sea, no sé, tengo un temor más que nada, o sea, el embarazo, llevar el embarazo, los nueve meses. Pero ahora ya, pues, te has casado. Sí, bueno, gracias a Dios, estoy casada. Bueno, tengo a mi lado una persona, mi esposa es una persona bastante cariñosa. ¿Él cruza también por tu cabeza en la llegada? Sí. En estos momentos, sí, él también se ha, forma parte de mi familia. Y tu lucha, ¿qué no sabemos los peruanos de tu lucha? ¿Qué pasaje ha sido el más tormentoso que has tenido que cruzar? ¿Cuál ha sido esa orilla que te ha costado llegar? Yo creo que ha sido la niñez, más que nada, algunas cosas marcadas, que no sé si por buenas o por malos se quedan en el recuerdo. Por ejemplo. Y uno siempre lo tiene presente. Mis padres siempre han sido de recursos económicos bajos, porque ellos, como te digo, ellos han emigrado a Huancayo, ellos eran... Zapando el terrorismo. Sí, del terrorismo. Entonces, han sido momentos difíciles por varios años que se ha vivido en época del terrorismo, porque había personas inocentes que han estado en la cárcel y todo. Entonces, sí, tenía familiares cercanos. ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿Acusados de terrorismo? Sí. Bueno, esos años eran específicamente de terrorismo. Claro. Entonces... Porque además eres huancabelicano, naciste en Huancabelica. Sí, entonces... Y Huancabelica fue extremadamente golpeada por el terrorismo. Sí. Por supuesto. Y entonces, claro, fue una niñez dura. Sí. Complicada. Porque nosotros, por ejemplo, teníamos un tío bien cercano que estaba ahí y teníamos que ir al penal a visitarlo, porque era bien cercana por parte de mi mamá. Entonces, era todos los domingos, tener que cruzar en bote, porque te estoy hablando de los años... Debe ser... Bien recuerdo, debe ser el 88, 89, porque la edad no me recuerdo exactamente. Incluso no había el Puente Breña, porque era para cruzar con bote el río Mantaro. Entonces, debe ser... Yo pienso, pues, si él nació en 86, debe ser el 88, 89. Entonces, son esos recuerdos, algunas cosas marcadas que tengo. Entonces, uno no llega a olvidarle. Incluso uno piensa, si hay personas inocentes... Sí, claro, hubo mucha gente inocente que purgó prisión, ¿no?, acusada injustamente de terrorismo. Y mucha gente como tu familia que tuvo que emigrar, escapando de la violencia, ¿no? Sí, en sí, por parte de mamá y papá, toda la familia cercana han emigrado. En sí, todos mis tíos viven allá. Mi misma abuelita vive en Huancayo. Ella se vino el 95, por la edad también ya ella. Entonces, actualmente toda mi familia en sí vivimos en Huancayo. Y nos... Bueno, yo siempre he dicho, yo me siento contenta, porque ahí he iniciado mi vida deportiva, también mis estudios. Claro. He estudiado... Tú eres una huancaina. El jardín allá. Entonces, sé todo lo que pasa, sé que Huancayo también es un departamento que vive del comercio. Claro. Entonces... ¿Y tú eres comerciante? Mi mamá es comerciante. Tu mamá. Mi mamá, desde que emigró a Huancayo, se ha dedicado al comercio. Ella vende ropas. Ajá. Entonces, nosotros, bueno, como hija siempre hemos ayudado. Nosotros íbamos a vender a la feria de Huancabelica. ¿La feria de los domingos? Sí. O sea, has sido una niña ambulante. Sí, se podría decir que sí, porque hasta el año 97 mi mamá era ambulante, después ya tenía una tienda pequeña. Y los domingos sí, tú sabes que hay la feria, uno tiene los puestos. Claro, has sido una niña trabajadora. Sí, desde muy pequeña he trabajado conjuntamente con mi hermano mayor. Entonces, sí se aprecia lo que es la vida. Obvio, obvio. Sé lo que a una persona le cuesta ganar su dinero y todo. Toda dura en él. Sí. Pero yo creo que cuando uno de pequeño sufre o ha tenido algunas dificultades, más adelante la vida te da muchas sorpresas. Entonces, yo me siento contenta. Como te digo, me siento feliz porque a mi mamá también le he dado todo lo que alguna vez ella ha soñado. Es verdad. Ha sido una buena. Y entonces, ¿por qué has logrado salir adelante? Porque hay mucha gente que se queja, ¿no? O sea, uno conoce a lo largo de la vida gente que puede haber nacido pobre, sin recursos, con vidas muy complicadas y que siempre se está quejando de cómo le tocó nacer, etcétera, y muere quejándose. En tu caso, no. En tu caso, una vida complicada, una niñez sin muchas facilidades, pero luego deportiste, empezaste a correr, a ganar, te has caído, has tenido tantas lesiones. O sea, tu vida, Inés, ha sido así, ¿no? Subir, bajar, subir, bajar. Yo siempre digo, ya, ahora sí, no, se lesionó. Dios mío, no, y ahora sí vas a correr, y ahora sí corre y gana, y luego no. Entonces, es como que subes tu montaña, la bajas, subes, ¿no? Es bien fuerte, es muy intenso. Es bastante intenso cuando ya es un deportista de alto nivel. O sea, el alto nivel, el mismo hecho de estar todos los días entrenando, dedicarse solo a eso, la misma tensión, el mismo estrés. Y muchas veces nosotros decimos, oye, haz deporte porque te va a ayudar en el estrés o para evitar el estrés, pero ya cuando llegas a ser deportista de alto nivel, uno mismo también se estresa. El mismo hecho de estar pensando en la competencia y todo. Claro, yo creo que es como cualquier... Por supuesto, como cualquier profesión. Pero yo no quiero que me hable la Inés Melchor deportista, la Inés Melchor fondista, la que es Orgullo Nacional, la que es Marca Perú. No, no, no. Yo quiero hablar con la Inés, mujer, que ella me abra un poco su alma y que me cuente, ¿cómo hace uno para levantarse cuando hay tantas caídas que duelen? ¿Cómo hace uno para resistir en esta vida cuando es un poco complicada? O sea, ¿de qué se tiene que agarrar uno para decir, no, yo voy a llegar a esa meta, a pesar de que el mundo esté gritando, de repente no lo vas a lograr? ¿Cómo has hecho? Yo creo que es la voluntad propia y la misma enseñanza que me ha dado la vida. Yo creo que si yo, por ejemplo, las primeras carreras que competía y que era para premio, todo lo daba mi mamá, porque sé que ella necesitaba. ¿Todo tu premio se lo das a tu mamita? Hasta ahora no, pero hasta los 18 años sí. Todo le daba a ella porque yo sé que ella lo iba a administrar de la mejor manera y no solo era para mí, sino también para mis hermanos. Entonces, yo creo que eso fue lo que también al inicio, cuando empecé a los 12, 13 años a practicar el atletismo, lo que también me dio esa fuerza de ser la mejor desde un inicio. Era que sabía que ibas a ayudar en casa. Sí. Entonces, yo creo que, bueno, yo sí me siento contenta con lo que he conseguido. Claro que te tienes que sentir contenta. Entonces, dame el secreto de la resistencia. Cuando yo y cuando los que están viendo el programa sientan que ya no pueden más, ¿en qué tenemos que pensar? En tu mantra, o sea, en tus tres palabras, o sea, darnos una receta. Yo creo que cuando uno ya se siente por vencido o dice ya no puedo, tiene que pensar en lo que él más quiere, qué es lo que él quiere, y luchar por ese objetivo, por esa meta. No sé, si yo quiero, no sé, ser gerente de una empresa, tiene que seguir luchándole, ¿no? Porque algo le salió mal. Él dice no, ya no pude y ya no puedo. No, entonces no, el no darse por vencido. Si uno se tropieza, tiene que, en la vida se te va a presentar, puedes tropezarte cien veces, pero tienes que seguir intentándolo, porque si no lo intentas, ¿en qué queda? Exacto. O sea, ¿nunca has tirado la toalla? No, en nada. ¿En nada? No, ya sea en temas familiares, en temas de estudio. Eres guerrera, pues. Sí. Yo creo que eso es lo más importante, que uno tiene que luchar por lo que quiere. ¿O qué antivalor de la gente no admites? ¿Qué cosa te molesta realmente? Lo que yo más odio de cualquier persona es la hipocresía. Eso es lo que... Que te sonrían y luego te tiran un cuchillo para atrás. Eso es lo que no soporto y si... Yo soy, si alguien no me cae, prefiero evitarla. O sea, no es que no me cae y estoy suami. Hipócritamente acercándome. Ok. ¿Y qué es lo que más valoras en otra persona? Su sinceridad. O sea, yo admiro de las personas sinceras, honestas. Es bastante, porque no todas las personas son sinceras. Son muy pocas personas que pueden ser sinceras ante uno. Transparentes. Claro. ¿En dónde está la felicidad, Inés? Estar tranquilo uno mismo. Para mí la felicidad es estar tranquilo. Y como en algún momento escuché decir, uno tiene que saber perdonar. O sea, si uno vive con el rencor y todo, y yo creo que eso uno lo tiene en el alma. Uno tiene que perdonar para buscar la tranquilidad. Y esa tranquilidad para mí es la felicidad. ¿Qué has perdonado? Muchas cosas. Yo creo que como jóvenes, como personas, hemos tenido un montón de dificultades. O sea, por a veces con los hermanos, algunas discusiones, algunos siempre tenemos ideas que no podemos compartir, opinamos distintos. Pero igual, yo respeto a algunas personas que en algún momento hemos tenido cruce de palabras, algo. Prefiero perdonar porque no quiero vivir con el recuerdo. Porque además el rencor en veneno, ¿no? Eso es. O sea, si tú tienes rencor a otra persona, el único que se hace daño es uno mismo. Ahora, los atletas ustedes son bien competitivos, ¿no? Eso el otro día estaba leyendo. Sí, entre ustedes y además esto de, ¿no? Es una carrera muy competitiva. Es bastante competitivo. Cada uno quiere ganar, cada uno quiere ser mejor. Claro, cada uno quiere tener su medalla. Sí. Cada uno quiere estar en el podio. Sí. ¿Cómo se maneja la mochila de la competencia, de tener que ser la mejor? Yo creo que el ser mejor lo hace uno en el entrenamiento. Entonces, el entrenamiento. Y yo siempre, o tal vez por la edad que yo tengo, porque yo tengo ya, he pasado lo hace tres, que uno tiene que saber admitir cualquier pérdida o triunfo. Pero tiene que ser tranquila. Y yo estoy tranquila. O sea, has aprendido a aceptar, a disfrutar tus triunfos, pero también admites tus derrotas. Sí. O sea, y yo me siento feliz con eso. Si en alguna competencia quedo tercera o segunda o, no sé, abandono, yo tengo que analizarme a mí, no a la otra persona. O sea, no porque ha ganado, no. Si no, yo. Entonces, que he fallado. O si he ganado, me siento contenta conmigo mismo. Disfruto mi triunfo con mi familia, con las personas que siempre han estado apoyándome. O sea, has aprendido a disfrutar de ti, sin estar viendo lo que hace el otro. Sí. Qué importante que es eso, ¿no? Eso es el... Porque te liberas de muchas mochilas. Claro. O sea, tú solo vives tu vida y lo demás no tiene por qué importarte, ya sea bueno o sea malo. Claro, lo cual no quiere decir que seas indiferente ante los demás. Claro, si tú ves a una persona que necesita tu apoyo, uno se lo da. Claro, pero no estás pendiente del otro, porque por estar muy pendiente del éxito o del fracaso del otro, te olvidas de ti. Entonces, ¿para qué, no? Sí, a eso yo me refiero. Exacto, te he comprendido. Además, es una gran lección. Yo creo que sí. Ahora, tengo que terminar, pero eres chiquita, ¿no? Siempre sonríes, eres hasta medio tímida, pero también debes de tener un carácter bien fuerte, porque para correr 42 kilómetros a esa velocidad, hay que ser una... No, una dura, una valiente. Tengo mi carácter, soy agosto, soy virgo, entonces, sí, tengo un carácter fuerte, pero en su momento, yo creo que cada cosa en su momento, y no con cualquier persona, o sea, con los que saco carácter puede ser con mi esposo, o con mis hermanos en algún momento que sea necesario, pero más con otras personas, no tanto. En sí siempre he sido tímida desde niña, y yo creo que hasta ahora eso voy manejando. Explosiva, como te digo, solo con personas determinadas, no con todas. Me parece muy bien. Pero lo que más me gusta, Inés, es lo que acabas de decir, que hay que aprender a disfrutar de lo que uno hace sin estar tan pendiente del otro. Por favor, ¿me puedes repetir tus tres palabras? Serenidad, fuerza y carácter. Señora, muchas gracias por estar en Vida y Milagros. La han escuchado a Inés Melchor, a Santa Inés Melchor Huiza, me encanta su nombre. Serenidad, fuerza y carácter. Sobre todo carácter. Y entonces, quédense con la lección de Inés Melchor. Si en verdad quieres hacer algo, lucha. Lucha, pues. Está en ti nomás, y en tu cabeza, y supera tu propio kilómetro 30. Hasta aquí hemos llegado. En Vida y Milagros nos vemos en el próximo capítulo. Vida y Milagros nos vemos en el próximo capítulo. Vida y Milagros. Vida y Milagros. Vida y Milagros nos vemos en el próximo capítulo. ¡Vida va a haber celebrado!